Cuando se quiere, se puede. A los jóvenes del mundo, que no se pongan obstáculos, y que superen su barrera que la vida le pone. Nunca se limite a decir no, todo el tiempo, sí, yo puedo. Y superarme. Para ser alguien en la vida, y cambiarle el futuro a mi familia. Eso es lo que deben de los jóvenes de pensar, los jóvenes de hoy. Para que lleguen a ser grandes en la vida, y nunca olviden su estudio. Un mensaje para todos los jóvenes de este mundo. Molina. Molina. Molina es tu ídolo. El ídolo es mi. Molina. Yo soy Molina de Uvilla. Si te gustaría algún día que Molina oiga este video y te... Y te... El primero Molina de Uvilla, el respeto favorito. Tu deseo es conocer a Molina. Todo el tiempo. Molina. Molina. Vamos a Sheia. Go, guys. Vamos a más. Yes, entonces. Semt de Uvilla.